Nos hemos quedado tirados en una isla desierta. ¿Por qué no funcionan nuestros poderes? Porque estamos tirados en una isla desierta, lo que significa que no escaparemos ni teniendo poderes. Eso parece el problema de lógica. Probablemente estemos en una especie de triángulo de las Bermudas misterioso, ¿vale? Ah, eso me vale. Genial, no se hable más. Bien, aprovecharemos los recursos naturales de la isla para sobrevivir. Empezaremos construyendo un cobertizo rudimentario utilizando la flora indígena. Muy bien, tenemos que debatir nuestra estrategia. Según mis cálculos, hay suficiente materia prima en esta isla para construir un vehículo para escapar. El único problema es el combustible. Ya nos ocuparemos de eso luego. Ve a la laguna y recoge bambú y hojas, grumete. ¡Enseguida, tío! ¿Tarta de coco y nata para el camino? Ah, no, no, gracias. ¿Esto qué es? Combustible para cohetes. Combustible. 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 Robin ha dicho que necesitaba combustible. ¡Qué guay! ¡Estamos salvados! ¿Te vienes conmigo, Combust? Peligro extremo. Vertebero de combustible inestable. Ahora solo tenemos que construir un cohete. ¡Cuenta con nosotros! ¿Qué necesitas? A ver qué piense. Bambú, sí. Y hojas, seguro. Me estoy tejando bajo. ¡Eso es, cocos! No entiendo cómo no he caído antes. Bien, solo tenemos este barril, así que el cohete tiene que pesar poco. Bastará con que nos ciñamos a lo básico. Primera clase. Bola de discoteca. Acuario. Telescopio. Lámpara de lectura. ¿Qué es todo esto? Hola, Robin. Estoy rematando la zona de primera clase, tío. ¿Zona de primera clase? Sí, para el millonario y su esposa. ¿Tienes idea de lo que pesan esos asientos? Ni la mitad que el horno de Raven. ¿Horno? Tartas. Robin te había encargado una cosa y la has pifiado. ¡Toma! Solo intentaba contentar a todo el mundo. Las tartas de coco y nata gustan a todo el mundo. Muy bien, chico bestial. Deshazte de todo esto. ¡A la orden, tronco! Y cuando acabes, ve a despejarte, chaval. ¡Marchando! ¡Listo! Y ahora voy a despejarme un rato. Despegue. Despegue. ¡Despegue! ¡Despegue! ¡Guay! ¡Un botón para despejarse! Despegue inminente. Faltan 10 segundos. Muy bien, ya estamos listos. ¡Vamos a darle caña al cohete, tíos! ¿Ya te has despejado, grumete? Ah, estaré despejado en 10 segundos. ¿De qué estás hablando? Le he dado al botón de despeje y ponía 10 segundos. ¿Botón de despeje? ¡No hay ningún botón de despeje! ¡Era el botón de despeje! ¿Así que no vamos a despejarnos? ¡Chico bestial! ¡El combustible! Eso es que era inevitable. Si hubiéramos estado en ese cohete, ¡menuda movida! ¡Nos has salvado, grumete! ¡Así soy yo! Así es él. ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! Bien, equipos. El primer reto es encontrar comida. Ya hemos pedido pizzas. ¡Nada de pizza! ¡Mi pizza! ¡Mi pizza! ¿Por qué? Esto es supervivencia. O sea, que hay que comer cosas asquerosas. ¡Que empiece el reto! Comida de la isla. ¿Pero qué ha sido? ¡La isla, chico! El primer equipo que se acabe sus bichos gana. ¡No estoy dispuesta! Los bichos son ricos en proteínas, vitaminas y fibra. Desde hace siglos el hombre ha sobrevivido a base de bichos. ¿Qué es eso? Curri de coco, tío. ¡Niam, ñam! Y creo que aún añadiría otro ñam. ¡Ni ñam, ni ñam! ¡Mi curry! ¡Mi curry! ¿Por qué? ¡Eso no es supervivencia! ¡Esto es supervivencia! ¡Sí! Tomaré una guarnición de larvas. ¿Otros saltamontes? ¡Uy! ¿Por qué no? ¡Un placer! ¡Pura proteína! Titans, el segundo reto del día será fabricaros ropa con lo que encontréis. ¿Qué le pasa a nuestra ropa? ¡Qué ropa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! Bien, tal y como acabo de demostrar, nunca sabes cuándo te encontrarás desnudo y temeroso en la naturaleza. Ir a buscar unas hojas para cubriros el cuerpo. ¿Por qué conformarse con hojas? ¿Sabéis que me sugiere esto? ¡Un desfile de moda de la isla! ¡Va del barco! Ahí va la preciosa tamaraniana luciendo las velas de un desafortunado barco velero hundido. ¡Tiradme por la borda, porque esta sirena es la estrella del mar! ¡Ay, ay, ay! Y esta deslumbrante diablilla nos ha robado el corazón con su poncho de hojas de helecho supermoderdo. ¡No! ¡No lo estáis haciendo bien! ¿Es que tengo que enseñaros lo que es ir desnudo? Por favor, no. ¡Observad! ¡La desnudez! ¡No! ¡Robin, no te preocupa que tu pálida piel sea atacada por el sol! Nada que el barro refrescante no pueda aliviar. ¡El protector solar! ¡Oh, mirad un puñado de sanguijuelas depurándome las toxinas de la sangre! ¡Qué caballerosas! ¡Oh, parece que la sangre de las sanguijuelas ha atraído un enjambre de mosquitos! O como me gusta llamarlos, el buffet del mediodía. ¡La pura proteína! No pienso hablar contigo hasta que te pongas algo encima. Venga, empieza. No pasa nada. ¡No! ¡Sí que pasa! ¡Sí que pasa! ¡Claro que pasa! Nominación en la isla. Titans, el tercer reto es expulsar a alguien de la isla. Robin. 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 La consulta no es vinculante. Hay pruebas de que se ha producido fraude electoral y compra de votos. ¡Pasemos a otra cosa! ¡Nuevo reto! ¡Se acabaron los retos! Sí, tío. Tenemos controlado lo de la supervivencia. Es pan comido. Sí, ya, seguro. ¿En serio? ¿Pensáis todos lo mismo? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Ya lo creé! Muy bien. Puesto que sois curtidos supervivientes, supongo que podremos pasar al reto final. He llamado a un cazador extraterrestre flipante que nos acosará despiadadamente hasta que se queden nuestros cráneos como trofeo. Alto para el carro. Un coleccionista de cráneos extraterrestres se te ha ido la olla. ¡Hala! ¡Un espectáculo de láseres! ¿Quieres unas virutas de coco rayado, tío? Por favor. Venga esas virutas de coco. ¡Ya no aguanto más! ¡Adiós, cocos! ¡Qué asco! ¡Nunca más! ¡Nunca! ¡Vete, coco! ¡Vete! 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 Ya se me ha pasado el furia anticocos. Necesitamos un nuevo alimento y rápido. Pero es que en la isla no hay más que cocos. ¡Vete! Deberíamos ir a mirar al otro lado de la isla. ¡Oh! Pero ese es el lado inexplorado de la isla. ¿Quién sabe los misterios que nos deparará? Hay misterios en la isla. Tururú, turú. Muchos misterios hay. Turú, uuuhu. Es diferente a mi hogar. Tururú, uuuhu. Me fascina este lugar. Turú, turú. Pero... Envuelta en los misterios. Turú, turú. Tesoros aún por descubrir. Turú, turú. Turú, turú. Es que... Acción y aventura esperan a los valientes. Turú, turú. Pero... ¡Cuidado! Hay una sombra en la pared. Turú, turú. Turú, turú. Turú. Ya es suficiente. ¡Al otro lado de la isla! ¡Han estado aquí todo este tiempo! ¡PATATAS! ¡Qué bien! Mucho más rico que los diabólicos cocos. Es una explosión de sabor, tíos. ¿Sabéis? Tienen que estar riquísimas. Sin puré. ¿Habéis visto los dinosaurios? Sí, los he visto. Pero ahora estamos concentrados en las patatas. Ah, vale. Solo quería asegurarme. ¡Dinosaurios! ¡Los dinosaurios de los dinos son alucinantes! Creía que se habían extinguido. Sí, tío. Se extinguieron. Lo leí en un libro. Y habrán sobrevivido aquí durante millones de años sin contacto con los humanos. Titans, hemos descubierto algo extraordinario y ahora tenemos dos opciones. Utilizarlos para abrir un parque de atracciones o tenerlos como mascotas. Lo del parque daría demasiado trabajo. Sí, y es la típica empresa en la que todo acaba saliendo mal a pesar de las medidas de seguridad y tal y cual. ¡Mascotas! Balón de baloncesto con cara y yo no lo pillamos. Amigos, Calavera del Jugador de Vole y Pirata con cara está preocupado por vuestra cordura. Me ha dicho que hablar con material deportivo inanimado con caras es un síntoma de la locura. Calavera del Jugador de Vole y Pirata con cara tiene razón. Es esta locura de isla que nos está volviendo locos. ¡Desearía haber vuelto a casa ya! ¿Alguien ha pedido un deseo? ¡Saludos! Soy el señor Robin, su anfitrión. ¡Bienvenidos a la isla de los deseos locos! Señor Robin, ¿por qué acechaba entre los arbustos como un acechador a la techo? Para escucharos sin que me vierais. Eso da súper mal rollo, tío. Hasta el traje da mal rollo. Es estilo isleño ideal para sentarse en los arbustos. Vamos a ver. ¡Uy, ya lo tengo! Deseo que mi colega bestia y yo seamos músicos famosos. ¡Oh, un deseo maravilloso! Bien, por favor, entren en el arbusto y dejen que sus sueños se les cumplan. ¿Que entren en el arbusto mal rollero? ¡Es un arbusto mágico! Pues sale. Pero espero que no haya nada que de yuyu aquí dentro. ¡Qué ritmo tan molón, tío! Parece que te traes un exitazo entre manos. No basta con ritmos guays, chaval. Necesito palabras guays. Tío, tengo palabras a punta pala. Voy a rimar con ese ritmo. Pues dale caña. ¡Metele rimas! ¡Nos titans que tienen! ¡Que nadie más tiene! ¡Nos titans que tienen! ¡Que nadie más tiene! ¡Nos titans que tienen! ¡In titans, vamos! ¡Aquí está la maqueta, tío! ¡Chico bestia, venga adelante! ¡No está escrito mi nombre! ¡Esta maqueta va a hacernos famosos, tío! ¡Ajá, hazte famoso! ¡Vamos! ¡Mi canción suena en la radio! ¿Querrás decir nuestra canción? Sí, sí, o sea, nuestra canción suena en la radio. Número uno en listas. ¡Sólo tenemos una pregunta que hacer! ¡Y al hacerla, rápido responden! ¡Los titans que tienen! ¡Que nadie más tiene! ¡Los titans que tienen! ¡In titans, vamos! Tío, eh, me toca. Claro. ¿Cuál es su mayor deseo? Y que no sea raro. Quiero un pedazo de tarta. ¿Y? Ni nada. ¿Puedes desear todo lo que te venga a la imaginación y quieres tarta? ¡Ya te digo! Igual deberías pensártelo mejor. No, quiero lo que quiero. Ah, pues entra en el arbusto y haz tus sueños realidad. Voy a jalarme un trozo. ¿Qué tal la tarta? ¡Qué flipas! ¿Te empieza a doler la tripa? No. Entra en el arbusto y que sus sueños se hagan realidad. ¡Qué maravillosidad de estar en casa! Necesito una ducha. ¡Me canta el ala! ¡Huele, nena! ¡Aléjate de mí! ¡Ya te huelo yo, tío! ¡Hueles a perro sudado! ¡Huéleme a mí! ¡Qué asco, tío! Si creéis que oléis mal, olédme detrás de la oreja. Voy a ver en la tele mi precioso Pegaso. ¿Qué le pasa a la tele? Se me ha ocurrido que la caja de grabar me quedaría bien como sombrero. ¿No te gusta? Llevo aquí menos de un minuto y ya estoy harta de todo. Desearía volver a la isla. ¿En serio? Entonces podría decirse que yo tenía razón. Hay que tener cuidado con lo que se desea. Sí. ¡Sí! ¡Toma bombazo de sabiduría! ¡Un stick! ¡Otra bola! ¡La cadávera! ¡Descubrimos que la isla es de mentira! ¡Ese árbol de ahí en realidad es de mentira! Un momento. ¿Esta isla es de mentira? ¡La canción tenía razón! ¡Los árboles son de mentira! Es cierto. ¿Cómo es que no nos habíamos dado cuenta antes? Porque nunca habíamos pasado por detrás. Solo alguien muy raro pasa por detrás de un árbol. ¿Acaso hay algo real aquí? ¡Las piedras están huecas! ¡El plátano tiene el micrófono dentro! ¡Creo que este cangrejo es una cámara! ¡La peca de mi trasero se parece a Mickey Mouse! Pues sí, es verdad. En realidad son dos osas. Bien. Por alocado que os parezca, creo que esto es un plató y nos están observando. Debemos encontrar la salida. ¿Qué tal por ahí? Una escotilla. ¡Eso es! Algo me dice que está a punto de empezar otra aventura en la isla. ¡Elai! ¿Pero dónde estamos? Alguien ha colocado cámaras por toda la isla. Y han estado grabando todos nuestros movimientos. ¡Aloja, Titans! Control Freak. Debí imaginar que el maestro de la manipulación mediática estaba detrás de esto. Mientras estabais en vuestro crucero de placer, capturé vuestro barco, os borré la memoria, os llevé a una isla de mentira dentro de este plato gigante de televisión y os anulé los poderes. ¡Ah!